¡Gracias! 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 Con uno de escalones... Vamos grabando un poquito a poco todas las opciones que nos da... ...el espectáculo montado por Miguel Ángel Jiménez. ¿Dónde vas tú, Cole? A guardarla abajo. ¿Se acaba ya? ¿Ya hemos acabado? ¡Ah, no! Se lo dije. Bueno, se ha invertido, muy bien. Rampa bonita, de verdad. Un poquito de acrobacia. Un poquito de acrobacia. Un poquito de acrobacia. Un poquito de acrobacia. Cuidado, cuido, cuido, cuido. Cuidado, 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 cuido. Cuidado, cuido. Y esto no se ha acabado todavía. Bueno, la verdad es que esto no lo habíamos hecho nunca, vamos a intentarlo por primera vez, a ver qué tal sale, nos agachamos todos, todos agachados, no os preocupéis si no lo veis que luego ya os lo pondrá, nos agachamos, ya suena, ya está acercando, ya está acercando, muy bien, bueno, voluntarios, muchas gracias, bueno, bueno, bienvenido total. Buenas, 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 buenas. Con la farola que Pablo Lapa otro, digo, madre mía. Gracias. Vamos a ver, Raúl, Zimbán. Vamos a ver, Raúl. Vamos a ver, Raúl. Vamos a ver. Bien, bien, bien. Por favor, vengan los vehículos. Sigue llegando. Ahí viene otra vez. ¡Bien, bien! y de eso sigue el pauso para mirarse el ritmo ahí va sigue bien salto lateral bueno, buen lado bueno, bueno, metemos los perros bueno, bueno, bueno bien 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 bueno, bueno, bueno ¡Gracias a todos los dos! 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 ¡Pasadlo muy bien! ¡Solerte con la concentración! ¡Esto es un éxito! ¡Gracias a todos los dos! ¡Gracias a todos los dos! ¡Gracias a todos los dos!